Música Master Hacks, noticias Anonymous ataca al gobierno de Honduras Otro atentado ha realizado el grupo de hackers Anonymous Esta vez su objetivo fueron distintas páginas web del gobierno de Honduras Según Anonymous, el ataque fue en protesta a las condiciones de inseguridad en las calles de todo el país No podemos continuar así, la inseguridad nos ha hecho borregos de los delincuentes Dijo Anonymous mediante su cuenta de Twitter Afirman que los ataques continuarán, dicen que si en las calles no hay seguridad, menos seguridad habrá en Internet